Nos encontramos con Julio Camilo, ¿cómo te encuentras mejor dicho? Todo bien, la verdad feliz, feliz, contento de poder regresar a Mérida una vez más, una vez más, y regresar ahorita con la promoción de Rodillas te pido, un tema que ha dado mucho recablar. ¿Platícanos del concepto, del tema, para quién va dirigido? Es un tema que es para los enamorados, es un tema que hicimos una versión libre de un tema que ya existía, que lo cantó Alegres de la Sierra hace 10 años, un tema que estuvo en el Billboard durante 25 semanas, y entonces decidimos hacerle una versión libre. ¿Por qué una versión libre? Cuando yo entro a trabajar en el tema, digo, todos, todos tenemos una biblioteca musical personal, tú sabes con cuál fue el tema que lloraste, con cuál fue el tema que te enamoraste, con cuál fue el tema que bailaste, con cuál fue el tema que te emborrachaste, si yo te pregunto con qué tema recuerdas a tu ex, tú vas a decir, con este tema. Entonces, yo quise hacer este nuevo material discográfico de canciones que hubieran influenciado mi vida, pero con la historia que yo quería contar en ese momento de mi vida. Entonces hicimos este tema con Mariana Cevani, hicimos una versión libre donde el amor al final triunfa, donde hay una redención por el perdón, donde el amor triunfa por sobre todas las cosas, como a mí me enseñaron a hacer. Y le dimos la vuelta a la canción, la llevamos de un género regional mexicano, serrano, a este merengue electrónico con un poco de vallenato, con un poquito de cumbia. Y le dimos esta vuelta y a la gente, pues afortunadamente le gustó toda esta incorporación, todo este movimiento de influencias musicales, de un poco de Aaron B, con rapecito, con el coro alatinizado y rompimos un esquema musical y al mismo tiempo nos dimos a la tarea de hacer un material audiovisual, un video, evidentemente, que también Rompiers, que al entonces es un video que donde no se le canta directamente a la cámara, es un video que son ocho viñetas diferentes, que ninguna viñeta tiene que ver nada con la anterior y lo entrelaza, esta historia se entrelaza a través de la danza y por eso fue que es un video trabajoso, un video que nos llevó casi dos y medio meses, tres meses de reproducción. ¿Tienes una idea de trabajar con Mariana Seguanay? Porque estábamos en una novela juntos, estábamos en una novela juntos, era un tema que yo creo que no hubiera tenido la misma fuerza si la canta una sola persona y que mejor que si se lo estaba dedicando una mujer, que una mujer también se lo pudiera dedicar un hombre. Entonces pues, como la llevamos a todas, nos conocemos desde hace más de 15 años, la respeto como artista, la admiro como persona. Es una mujer que canta, que baila, que actúa, que interpreta, entonces dije wow, esto es algo perfecto para poder cada quien en su espacio poder bailar, poder cantar, poder interpretar y poder actuar una canción. ¿Y de las locaciones, del video, el nombre? Coatzacoalcos, Veracruz. Bueno, se hizo en Coatzacoalcos y son las a la larga. ¿Por qué Coatzacoalcos? Yo había ido varias veces a Coatzacoalcos y no había visto que se hubiera hecho en esas locaciones que son mágicas algo relevante, algo visualmente relevante. Y Coatzacoalcos tiene una fuerza, una fuerza como región, una fuerza enigmática. Por ahí fue donde entró Cortés. De ahí es donde nace, de cierta manera, nuestro mestizaje. De ahí nace, si lo quieres ver de alguna manera, de ahí nace los primeros indicios de nuestra Santísima Virgen de Guadalupe. La unión de dos culturas, el sincretismo de dos religiones. Entonces, Coatzacoalcos es el último lugar donde se ve a Quetzalcóatl, lo que aquí en la región maya se conoce como Vulcán. Exactamente. Y Quetzalcóatl escoge Coatzacoalcos como su destino final en la Tierra para partir a las estrellas. Entonces, tiene un campo enigmático, un campo ancestral fuerte. Estilo, conjuntas con la cultura moderna, yo creo que puede dar algo. Sí, algo muy entretenido. Y eso fue lo que hicimos, aprovechar los personajes sociales, al jaranero, a los niños que van a la escuela cuando están jalando el carrito. Este, aprovechar todo el entorno, la pirámide con Quetzalcóatl mirando hacia la Estrella de Orión. Este, las escolleras, la parte de la industria, en la parte del rapeo del puerto, la parte romántica y ese atardecer de las playas o de las dunas. Y eso es lo que yo creo que le da la magia al video, ¿no? Poderle, que se hizo, que se hizo un trabajo de corazón, ¿no? No solo se llegó a cantar la canción, se hizo un trabajo estudiado, se conoció la región, se conoció su cultura, sus ancestros, su gente. Y trabajamos en torno a eso. Y eso es lo que la gente no tuvo que hablar. También a corazón que había, que era de verdad. Sí, excelente, lo ocasiona. Ay, gracias. Platícanos, ¿para quién va dirigido el video? Este, ¿no? ¿Tú a quién dirigiste? Ah, esta es la dedicatoria para una de estas personas presidenciales. Bueno, yo creo que, si yo le dedico la canción a la persona que yo se la dedicaba, yo creo que me la va a regresar de vuelta. Porque originalmente era, qué caro estoy pagando el haberte traicionado. Entonces, no creo que la reciba muy bien. Pero, se dedica a toda la gente que está enamorada, a toda la gente que cree en el amor, a toda la gente que cree en la redención, a toda la gente que cree en el perdón. Y el perdón en este momento social en que estamos viviendo en México, que el perdón es muy importante. Es muy importante. Volver a pedir las cosas. Ustedes aquí porque tienen una ciudad maravillosa, ¿eh? Una ciudad maravillosa que... Guau, yo camino aquí 2, 3 de la mañana y no pasa nada, ¿no? Es... Así es. La verdad, qué bonito es Mérida en ese sentido. Es... Hasta mi impresión es la policía. Hoy nos pararon para pedirnos, este... licencia y todo, y la manera en que se conduce. Abotonadito, todo bien. Te da un sentido de respeto a la autoridad, la verdad, este... Qué bonita ciudad Mérida. No, muchísimas gracias. No, al contrario. Bienvenido a Mérida, ahí siempre es tu casa y bien tu asunto. Eso, estaba... Por aquellos tiempos donde cantábamos en Azúcar de Piccadilly. Bueno, esto es solo comercial para mayores de 25 años. ¿Y si nos podrías regalar un pedacito de la canción para que nuestro público lo pueda escuchar? ¿La parte de Mariano o la parte mía? La parte tuya, las dos, si tú quieres. Para que se escuche bonito. Bueno. La parte de Marianita dice Hoy no te siento, tengo un gran presentimiento Estoy en medio de un castigo Hay que me mata por dentro Los días son grises ¿Por qué no estás junto a mí? Ahora estoy arrepentido Bueno, ella dice arrepentida Yo digo arrepentido para que... Y lo pide... Este... Quiero de vuelta tus besos El sabor de tu cuerpo y los cariños que me dabas Despertando en la mañana Tu risa perfecta Sedicción siniestra y que todos los problemas se reservan en la cama Por eso quiero robarme tu mirada Soy dueño de tu sueño y reino la caja ¿Me copias? Sí, ok De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar Excelente Excelente, moza Muchas felicidades Nada más lo hiciste para darse cantada, de verdad No, pero qué bueno, qué bueno La verdad Es bueno porque Porque ya conocemos que hay mucha gente que dice Y a veces platícame de tus proyectos Aparte de la canción Pues bueno Sí, ahorita tenemos este Varios conciertos en diferentes lugares de la república Y ahorita bueno Pues empezando a trabajar lo que sigue El tema que sigue El video que sigue Porque como artista Tú llegas, te presentas Estudias tu trabajo Haces que todo sea mágico Pero cuando estás en la parte de la producción Como lo estoy yo ahorita Tienes que hacer que el proyecto jale Que el proyecto funcione sí o sí Tienes que saber desde poner el clavo hasta Decir este crédito me gusta Este crédito no me gusta Este se va, esto no va Este es el contexto Este es el mensaje Este es el entorno Este es el sentido Atmosfera que quiero Y cuando no hay mucho presupuesto Pues tienes que poner las neuronas a trabajar Es curioso Porque mientras menos presupuesto hay Más creativo te pones Esto es producto de Esta gorrita que pusimos de moda La pusimos a todos los artistas A toda la gente A todos los personajes en la calle Que se la poníamos a los pilotos A los policías A los maestros Este Fue parte de una idea De marketing De poder sacar este proyecto adelante Y que la gente entendiera Y supiera Y conociera Qué cosa es De Rodillas te pido ¿Y cuándo vienes a María Para cantar la canción Rodillas te pido Con María ¿Tienes algún proyecto? Híjole Todavía No, no, no Pronto Más pronto Estoy Bueno, a ratito voy a firmar el contrato Pronto Yo creo que saliendo de la entrevista Ayer otro día estamos aquí Porque tus fans Están pidiendo que a Hernán Que recreen Sí, vamos a estar aquí Vamos a estar aquí Este La verdad Agradecerle Agradecerle a toda la gente A A todas las estaciones de radio A toda la gente que la verdad Nos han tocado Es que Es que Es que Es imposible Dejar de agradecerle al público Casi siempre uno Se quiere vanagloriar No, esto lo hice yo Yo, yo, yo Pero es que este proyecto No hubiera sido posible Si Sin la gente Sin Sin esa gran comunidad Que se nos sumó Sin esa gran cantidad De jóvenes Que son los que manejan Las redes sociales Porque realmente los jóvenes son Los que hoy por hoy Manejan el El internet Y digo que Gracias a esa comunidad Que se nos sumó Porque Yo creo que se nos sumó Uno porque Es un bonito proyecto Un proyecto mágico Un proyecto de mucho sacrificio Pero yo creo que también Se nos sumó Esta comunidad Porque Todos esos jóvenes Están en un momento Por el que pasamos La mayoría de los seres humanos Estamos En el momento De que tienes una idea Tienes un sueño Y siempre El común denominador Es no se puede No hay dinero Quizás mañana Hoy no es el día Y Y bueno La mayoría de la gente Termina por desistir Y yo creo que ellos Vieron Las dos personas Echando para adelante Echando para adelante Con un sacrificio total Con una pasión total Con una creencia Ferviente En que la distancia Entre un sueño Y la realidad Es las agallas Que tengas Para hacerlo Para cumplirlo Y yo le digo A toda esa gente Que no se rindan No se rindan Que si les cierran Las puertas Incluso si les clausuran Las ventanas Tengan Tienen el valor De atravesar Las paredes Porque el límite Es el cielo Muchas gracias Que el límite es el cielo Las rodillas le pido Que me sigan bendiciendo Con su cariño Porque son maravillosos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la entrevista Y pues Mandamos micrófonos A Quality Music Quality Music Co Bean Mo countryside Jo gente Moon System Plan Plan Po Plan Plan Gracias por ver el video.